¡Electroadictos! Hoy les traemos un nuevo video. Este es un videíto de EmpoTV y como saben, los DJs muchas veces se equivocan o pasan cosas detrás de cámaras. Por ello, hoy les tenemos un resumen de todos esos momentos en este video. Mientras tanto, nosotros haremos una pausa para que vayan a suscribirse. Es muy importante darle click al botón rojo y después a la campanita gris para que las notificaciones les lleguen en cuanto subimos un video nuevo. Bueno, y ahora sí, después de esta pausa, vamos con los bloopers de Empo 2018. ¿Están listos? No se vayan a burlar mucho, ¿eh? ¡Comenzamos! No, de aquí muy bien. Aquí acabo de llegar y pues estoy bien, bien excited. I woke up at 7 today, but 7 is 5 a.m. for me, so. Sorry, my mom's falling. Oh my god, this is embarrassing. Mom. Hello, ¿con quién hablo? Tell my mom I'll call her back. Oh, I mean, he can, he can translate for me. Remember when the girl did my makeup? Oh, man. Um, oh my god. She did, she was doing my makeup. Oh, I look like a little porcelain doll. Not a beautiful doll at all. You look scary. You know, I love tacos, so. ALV. ¿A la verga? ¿Qué perro? ¿Estás de la verga? I'm learning. Hello, we're Waze and Odyssey, and you're watching M-Bot TV. M-Bot TV. M-Bot TV. Oh, God. Buenas tardes. Manos arriba. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es... Andale. You know, my name is Frederico. It's because of you. I'm not... I used to... I took Spanish in high school, but that was like a long time ago. I mean, I could just say Te llamo and gracias. No, pues, está chingón. Hola, amigos. Yo soy Vezno y están viendo Guz TV. We don't... Sometimes we don't even know what's happening. So sometimes we're playing and then we see someone flying above us and... Andale, que bueno por culero. What's up, everybody? Infected Mushroom. And we want to wish you for next month's happy... I forgot already. Day of the Dead. There's a famous movie about it. Coco is about it. Día de los Muertos. The Day of the Dead. And your little girl. She's my great grandmother. Mama Coco. Joey. My god. Tengo miedo. Una eternidad más tarde What's up everybody We're Infected Mushroom And we want to wish you happy Porque así es posible Pues aquí estoy yo Este gordito mexicanito aquí Hola EMPO TV This is Bruno Martini And this is Iba And you are watching EMPO TV Lo mejor programa de televisión Te amo México Amigos esperamos que hayan disfrutado De todos estos momentos graciosos No se los esperaban verdad Si les gustó este video Compártanlo y denle manita arriba Si quieren el tracklist del video Pónganlo en los comentarios O entran a nuestras listas de Spotify Toda la música que escuchan por acá La encuentran aquí Y súper importante Si son nuevos No olviden suscribirse a nuestro canal Para seguir disfrutando de nuestros videos Por ejemplo Si añoran el regreso de Skrillex a los escenarios Vean este video O si quieren saber un poco más De la Swedish House Mafia Denle click a este otro video Nos vemos pronto Sigan enfiestando muchachos Esto fue EMPO El lugar donde la fiesta nunca termina